hola una vez más y siempre decimos lo mismo hola oye hoy vamos a preparar un tipo de lasaña que no es como una lasaña realmente pero le vamos a denominar lasaña rompiendo mitos vamos a ver qué vamos a necesitar esta vez hay cosas que ya las tenemos preparadas pero vamos a necesitar zapallito italiano cortada en rodajas ajo cebollín pechuga cortado delgadito o lo más delgadito que puedas queso y crema lo primero que vamos a hacer entonces vamos a el ajito lo vamos a tirar a freír un poquitito para que le dé un poco también de sabor especial a nuestra lasaña vamos a poner un poquito la mantequilla obviamente con mantequilla siempre estamos estamos friendo si tú quieres lo voy a hacer con aceite de coco con manteca pero a mí me gusta con mantequilla que mantequilla vas a usar la que tú quieras la verdad que el 99.9 por ciento de las de las mantequillas te va a servir con ese ajito estamos más o menos bien y vamos a picar el cebollín más el ruido que hace esto obviamente el horno ya está precalentado a 180 grados porque esto va a ir al horno espero también que les haya gustado las otras las otras recetas que ya están arriba en en la página en nuestro canal de youtube con eso vamos a estar bien entonces vamos a preparar un poco el cebollín ojo el cebollín tratar de que solamente quede cocidito la idea es que esto no caramelice para que para que no salga azúcar tú puedes preparar cebolla frita por ejemplo pero en pocas cantidades hay que tratar de no abusar con esto entonces vamos a abrir una crema oye que rico el olor sale está muy rico esto una cremita la idea siempre es la crema colum que es la que tiene menos cantidad de carbohidratos nunca hay que abusar de la crema ojo ahora esto también está la hazaña rompiendo mitos que denominamos es también aproximadamente para cuatro personas pero vamos a echar otra más así que ahora vamos a esperar que quede lista la crema para poder echarle el queso ya estamos acá con nuestra salsita va avanzando le vamos a poner ahora un poquito de de queso o casi se me da todo el queso no era la gracia pero le se lo eché casi todo igual ya entonces esperamos también que el queso se se derrita bien porque porque tiene que quedar espeso no nos sirve una una salsita blanca demasiado aguada esto a fuego lento también no lo hagan con con mucha intensidad porque no les va a resultar se va esto se va a subir se va a esparramar y puro dolores de cabeza así que vamos tranquilos con nuestra salsita estamos impeques recuerden que la cocción del zapallito italiano es muy rápida porque además son delgaditos por lo tanto ni siquiera la vamos a freír ni nada por el estilo antes de armar nuestra lasaña nuestra fuente una fuente súper sencilla que a cualquiera cualquiera lo puede tener esta hasta la encontraría a lucas en la en la feria se va a comprar en un supermercado te va a salir dos pero lo ideal que utilices cualquier cosa que se pueda meter al horno aquí ya salen hasta los gorgoritos como está la cosa esta buena cremita recordemos que vamos a echar primero una capa de nuestra salsa después de eso vamos a poner los saballitos italianos y vamos a ir aumentando cada una de las cosas para que esto vaya funcionando y un peque le falta un cachito nomás a esto para que espese bien con el queso que tiene vamos a dejar ahí vamos a echar la primera patita solamente es para que quede como una base para que no se pegue nada y nos ayude al proceso aquí vamos a echar el resto de queso para que nos va a sobrar entonces la primera parte es ponemos nuestro zapallito italiano que son ahí está esta capa también es una capa que suavecita que es más o menos líquida y vamos ahora a poner el pollo ahí estamos con el pollo ahora vamos a esperar un par de minutitos para que se termine de derretir el queso que le echamos recién para empezar ya a tirar todas las capas y que avancemos sin ningún problema ya estamos pero tiki taka con esto vamos a poner una segunda capita que ya es un poquitito más espesa que la otra porque el queso está prácticamente derretido ahora vamos a tirar otra capita ahora vamos a tirar otra capita de zapallo oye quien nos acompaña siempre en esto y gracias a ello estamos en youtube es punto imagen búsquen búsquenlo búsquenlo buena empresa ya vamos a la última capa pollito búsquenlo esto está muy bueno muy bueno para limpiar un poco los deditos que limpia seco y se va dicen y comenzamos ahora a echar y rellenar todo qué quieren que les diga es espectacular se ve muy rico esperemos que al probarlo también esté tan rico pero ahora se va a ir al horno por 20 minutos y le vamos a mostrar el final como queda unos minutos y volvemos ya ahora queda lo último sacarlo del horno preocupado para no quemarme esto es típico que uno se quema aquí salió aquí está nuestra lasaña especial con el queso todo fundido exquisita se las recomiendo y siempre con ustedes pero ustedes también tienen que hacer algo no solamente nosotros suscríbase al canal para que para que esto se empiece a difundir y toda la gente tenga acceso a preparar cosas y conocer los tips que le estamos dando cada vez porque estamos rompiendo mitos chau nos vemos y 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